Hola, soy Laura, monitora del Real Club Mediterráneo y hoy os traigo el calentamiento que solemos hacer en clase de danza. Espero que os guste y que os animéis a hacerlo en casa. Canto, esto a mí me rebotaste, yo te llamaba pila, asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste. Canto, esto a mí me rebotaste, yo te llamaba pila, asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste. Canto, esto a mí me rebotaste, yo te llamaba pila, asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste. Eso te apostó malo. ¡Ojalá que esté chocando un carro y que te pise un tren! Pero yo quiero que tú estés bien, que finde, mirándome bien. Ojalá que la sobrana junta presionista mete un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llama el wrong Tomás, pero cuando no tenía ya tomar alabama. Me está comentando que tú estás llevando quién no te trajo Eso no me importa mi lugar, vayó para el grado Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo me abafí la oficina de ti Ya que no me lo cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo me rebotaste Que yo me abafí la oficina de ti Ya que no me lo cambiaste Por eso Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga de alipo te come pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compre la y compre que yo no soy pendejo Que yo me abafí la oficina de ti Y quitamos el... Al final de la jornada Chimbala de este lado Y van produciendo El productor de oro ABC Capano Record Chimbala de este lado Charly la jefa La que controla Ximbala de este lado Y van caro y Blanquito Kami o Pautista No caso Le llaman de 0.1 ¡Suscríbete al canal!